NST Noticias en su barrio llegó hasta el sector Bolívar, sur de Tunja, llevado por los rumores que dan cuenta sobre un negocio de familia donde se consigue un famoso bocado que dicen los comensales es para chuparse los dedos. Se trata del chicharrón cocho. Hablamos con Dagoberto González Ayala, más conocido en el barrio como el Dago o el Viejo Dago, quien explicó el porqué del éxito de su rica merienda y de qué parte del cerdo es tomada. El chicharrón cocho, que es una parte del tocino más carnudo, eso es lo que más la gente más apetece. La venta de este chicharrón cocho solo se realiza en los miércoles de 6 a 8 de la noche, cuando llegamos el negocio estaba a reventar de comensales. Ya de tradición venir los miércoles a degustar una rica picada porque es muy deliciosa la carne y muy higiénica. Con gaseosa o cerveza, las familias, novios o amigos degustaban este bocado de reyes. Me trajeron a deleitar este plato tan exquisito, muy delicioso, es la primera vez que vengo. Mientras los degustadores de la picada runtana con el toque especial del cocho, le daban rienda suelta a su apetito, en la cocina el viejo Dago y sus ayudantes vivían una maratónica jornada para poder atender los pedidos que con detalle servían. Aquí vendemos el chicharrón cocho, la oreja del cerdo, la jeta del marrano, la pezuña, el buche, la tona, todo eso es lo que la gente quiere comer los días miércoles acá en el barrio Bolívar. El experto en este platillo runtano dijo que este negocio nació hace 50 años, cuando sus padres empezaron a trabajar la carne de cerdo. Mi madre era la que llevaba este negocio, pero vendiendo era carne cruda, entonces hace como 25 años yo cogí este negocio, hasta el momento vendiendo carne, vendiendo comida. El viejo Dago contó que gracias a este negocio ha podido darle el estudio y ciertas comodidades a sus cuatro hijos y su esposa. Explicó que detrás de estas ricas viandas que son devoradas con gusto por sus comensales, hay todo un ritual de trabajo. El trabajo es mío, empieza desde las 3 de la mañana para empezar a elaborar todo lo que es embutidos, la rellena, la salchicha, la longaniza, todos los embutidos, y ya para poder tener la comida lista a las 7 de la noche que empiezo a trabajar los días miércoles. La satisfacción de Dagoberto González está en el agradecimiento de sus clientes a quienes dice atender con total agrado. Pues el sazón que uno tiene es muy bueno y debido a eso es que el sazón y con mucho amor, con el agrado que uno le atiende a la gente, eso es lo que le gusta a la gente, a nosotros, nuestros clientes. De los 47 años que tiene Dagoberto, 24 años le ha dedicado a la preparación de comidas. La idea de vender el chicharrón cocho solo los miércoles nació gracias al apoyo de su esposa. Con el tiempo se especializaron en trabajar la raza de cerdo danés. Es una raza de cerdos de Dinamarca que por su genética tiene muy poca grasa y es muy apetecido el cerdo danés. El viejo Dago dijo que ha atendido a reconocidos políticos, oficiales de la Fuerza Pública, cantantes, entre otros. De esta manera las picadas runtanas siguen posicionándose en el paladar de los tunjanos y visitantes. Gracias a familias como la conformada por Dagoberto González Ayala, hay un motivo más para que padres e hijos, amigos o novios, se sienten alrededor de una mesa a degustar de estos platillos y de paso a comentar su diario vivir.